Bueno, esto fue ahora a las 8 y media de la mañana. Siempre las abuelas pasan a tomar el colectivo acá en la línea del 18, que vendría a ser. En la misma garita siempre las abuelas y bueno, en un momento sentimos gritos, desesperados. Y una mujer corría acá al frente de la verdulería y salimos con mi compañero a auxiliar, para saber si mejor le pasaba algo, si había descompuesto algo. Y resulta que no, que la habían golpeado y le quitaron la cartera a punta de revólver. Cuando nosotros salimos el hombre frenó ahí, nos apuntó a todos y bueno, como que nos metimos adentro, entonces siguió este viaje. Pero se veía que estaba drogado, borracho o algo, porque estaba, o sea, no podía manejar la moto, nada. Yo le dije a la policía que era una sanela 150, más o menos que se de motos, pero llevaba casco negro, ropa negra, como que estaba bien camuflado, así que más no pudimos hacer. Pero sí, la señora la quedó golpeada. ¿No solo el delincuente? Sí, 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 pero sí, es casi como una acá. Como que la garita esa está siempre pendiente de que las abuelas se queden esperando un rato para asaltar en bici, en moto, siempre como aquí hay alguien vigilándolas. Y bueno, acá en la verdulería se intentaron meterse dos veces también, gracias a Dios, por otros vecinos que se metieron a conmigo ayudarme así para que no se metieran, pero sí, como que es más común el robo acá en el barrio. ¿Y esto ocurre a cualquier hora del día o...? A la mañana temprano ya es como más común. A la mañana temprano, porque acá la gente sale todas a hacer trámites temprano, los abuelos salen todos temprano, y ahí aprovechan a asaltarlos. Señora, ¿y esta mujer estaba sola en la garita esperando el colectivo? Una hija y otra clienta que tenemos por acá, otra señora. ¿A las tres se les robó? No, a la señora más grande, porque las otras dos salieron corriendo a pedir ayuda, y bueno, la tenía justo a ella ahí. ¿Y qué logró sustraerle? La cartera con todo, el dinero de la jubilación me dijo, las tarjetas, documentos, y los celulares, todo. ¿La golpeó? Sí, la golpeó, sí, la golpeó, la señora estaba golpeada. ¿Llamaron a la policía? Automáticamente llamaron a la policía, le di más o menos la descripción del delincuente, pero bueno, ojalá lo puedan agarrar. ¿Vino la policía hasta aquí? Vino la policía, tomó los datos de la señora, y después se fueron, pero después ya no. ¿Sólo ocurren estas cosas en esta garita de Estrada y Fidroy, o también sucede lo mismo en otras garitas del barrio? Yo he escuchado que para el lado de la placita, por ahí, pero acá es muy más común que las, no sé, porque las tienen así como medias, este, más junadas, como quien dice ahora, a los abuelos que vienen temprano a hacer los trámites. ¡Gracias!